Cuando hay audiciones para bailarines, Silvia, ¿qué es lo que se mira del bailarín que viene a presentarse por primera vez? No solamente la técnica o los avances que tenga dentro de la parte coreográfica, la parte humana también se mira, si va a ser rebelde, si va a ser un carácter duro, si va a ser buen carácter, ¿cómo es? Bueno, hay una parte que ya está especificada en las bases, que son las destrezas técnicas, el dominio de distintas calidades de movimiento, de baile, de técnicas. Eso en todas las audiciones se pide lo mismo. Esta dirección ha puesto mucho el acento en los criterios estéticos, en la mirada en cultura general que tengan los bailarines y en la convivencia. Esta dirección pone mucho el acento, la característica de este proyecto es lo humano. Así que, por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos en el proyecto para este año es poner en el lugar donde los chicos descansan una biblioteca. Entonces, en vez de estar hablando de lo que pasó en el programita de televisión que dicen que bailan folclore la noche anterior, que estén leyendo un libro de Pérez Bugallo, de alguno de esos que nombrábamos hace un rato fuera de cámara, ¿no? O de Isabela Arezzo. ¡Gracias! Bien, y sigo con esto de los chicos. ¿En qué edad los chicos pueden trabajar en el Ballet Folclórico Nacional? ¿A qué edad pueden ingresar y en qué edad, digamos, porque deben tener un término medio como los futbolistas y tantos otros deportes que llega un momento que tienen que dejar ese lugar a otro, ¿no? Pregunta aguda la suya, porque si bien tienen una edad para ingresar, porque se ingresa entre los 20 y los 30, el problema que estamos teniendo es, y que también es un objetivo de esta dirección, es el momento de la jubilación. Nosotros tenemos bailarines, bueno, como Juanita, que vos la conocés, con toda la frescura, con las articulaciones vírgenes entrando, y tenemos bailarines que hace 28 años cumplió el ballet, hay bailarines que hace 28 años que están haciendo las mismas coreografías, con las mismas exigencias, la misma exigencia para uno que para otro, cuando no siempre, no siempre, este es otro pedido grande que tenemos, no siempre han estado controlados médicamente desde el ballet, ¿no? Ellos se controlan muchísimo, pero cada uno por su cuenta. Entonces también queremos tener un equipo de médicos especializados en las exigencias que tienen los bailarines, que están cumpliendo 6 horas diarias de trabajo y con bastante exigencia, sin un control respiratorio, sin un control de un montón de cosas, en el mismo edificio, que es lo que queremos pedir. Pero, te digo, la media, el promedio de edades, y está alrededor de los 30, 30 y algo, es el promedio que se está manejando hoy, con una calidad que vos cuando estás arriba del escenario no ves la diferencia. Pero también hay una cuestión de respeto por el bailarín que hace que nosotros estemos embarcados en pedir que esta, por lo menos si no se consigue la ley de jubilación, pedir un cambio de funciones y que los lugares que dejan los bailarines que se van, se pueda audicionar toda esta gente que está soñando con estar en ese lugar. ¡Gracias! 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 ¿El ballet depende directamente de la Secretaría de Cultura de la Nación o hay algún ente intermedio de la cual depende el ballet nacional, Silvia? El ballet folclórico nacional, tanto la parte artística, que son 40 personas, 20 mujeres y 20 varones, más la parte técnica, multimedia, dirección, programación, técnicos en general, utileros, modistas, jefas de escenario, sonidistas, depende directamente de la Dirección Nacional de Organismos Estables, que está la dirección de Mariela Volati, y ahí están las orquestas, la orquesta de Juan Díaz Filiberto, los coros, el Coro Nacional de Jóvenes, el Coro de Ciegos, la Compañía de Danza Contemporánea, todos dependemos de la Dirección Nacional de Organismos Estables. Esta dirección depende de la Secretaría de Cultura, que depende del Ministerio de Educación, Cultura, Técnica. Gracias por ver el video.